Hola corazón, estoy aquí en este lugar extraordinario, este lugar maravilloso que nos va a acoger de los días 11 al 17 de julio. Va a ser unas vacaciones, un descanso, un retiro, una aventura única para vivir con tu cuerpo, con tu mente y con tu alma. Aquí, en un lugar de ensueño. Sé que muchas veces has soñado con nuestro encuentro y no sé si lo habías soñado en algún lugar así. Un lugar donde te permita vivir con libertad este momento de transformación y evolución. Mira, la piscina es impresionante en la que nos vamos a dar unos baños súper refrescantes y si ves la puerta al final, verás que está el mar. Bueno, ahora te voy a mostrar para que veas el mar. Voy a ir girándome para que vayas viendo este lugar, vayas escuchando los sonidos. Te puedo asegurar y garantizar... Mira, ahí tenemos a Joaquín. ¡Ay, qué guapo es! Te lo voy mostrando, te lo voy enseñando. Puedes buscarlo, si quieres, por internet para que vayas conectándote a su energía, a lo que te ofrece, a las infinitas posibilidades que vas a vivir aquí junto a nosotros. La verdad es que la luz aquí en Torros Costa es mágica, al igual que la energía. Y cuando tú estés aquí va a ser mucho más mágica todavía. Y aquí la puerta se nos abre para que vean lo cerquita que estamos de la playa. Es, cruzamos el paseo marítimo y estamos en la playa de Torrox. Pues aquí estoy organizándolo todo para que nuestro encuentro sea mágico. No te quedes con las ganas. Le mandamos un besito, amor. Un besito, hasta pronto.